Allá voy otra vez La chilena va a empezar y yo ya estoy que reviento Porque quiero zapatear y echar mi pañuelo al viento Con una linda morena que traigo en el pensamiento Cuando una mujer me dice que prenda no va a soltar Nomás le canto al oído y se empieza a suspirar Luego el baile busco donde por qué está ya va a bajar Traigo mi pañuelo rojo, mi calzón blanco cruzado Que bien se mira este negro con este cotón bordado De lo que te pierdes mi alma si no vienes a mi lado A lo mejor me quedaré en el intento Porque todavía no tengo negra tu consentimiento Pero si dices que sí, bailo a quedar sin aliento Me iría contigo a la luna, me dijo una mujer bella Le dije no tengo avión ni plata, linda doncella Mejor te llevo a mi cama y te haré ver las estrellas Vale que no No más por estar contigo, deje solo el bajarete Tú eres la única mujer que hará que este negro peque Solo que no quieras mi alma porque yo ya estoy querré que A lo mejor me quedaré en el intento Porque todavía no tengo negra tu consentimiento Pero si dices que sí, bailo a quedar sin aliento UTA! 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 Gracias.